El Club de Conquistadores Lo llevas al campurí Lo llevas a las actividades Ve con Jesús De eso se trata el Club de Conquistadores Que los niños se encuentren con el Guía Mayor por excelencia Jesucristo De eso es Estamos hoy celebrando Y quiero felicitarte Director, Guía Mayor Consejero, Instructor A todos aquellos que trabajan por el desarrollo del Club de Conquistadores Y a ti Conquistador Felicitaciones en tu día Te saluda tu amigo, tu Pastor tu guía mayor, líder juvenil de la unión puertorriqueña el pastor David Sebastián y felicitaciones, ve con Jesús pero quiero decirte algo más que no solamente se trata de ir al campamento al Obernai, al Camporí también se trata de ir con Jesús todo el camino hasta llegar al reino de los cielos, allá será la gran celebración, así que te espero en ese momento cuando el guía mayor nos ponga el botón que diga lo lograste redimido por la sangre de Cristo allá en el reino de los cielos ve con Jesús todo el camino en este año y para todo lo que queda, Dios te bendiga